hola a todos aquí maxtax comentando y estamos en el minecraft el nuevo ordenador y es para enseñaros la prueba con una prueba de calidad de la nvidia geforce 660 de 2gb una más elecciones lo tengo, ajustes de vídeo, detallado, máximo bien, es bueno oscuro, lo voy a poner en máximo esto mejor, distancia más, far, extrem, me da igual bueno aquí lo tengo todo en default, todo eso se puede poner más que 3 a mi me da igual personalmente todo en on, todo en on, todo en on todo esto lo podéis poner en on yo lo tomo así y bueno vamos a meternos aquí mismo en el mundo creado para que veáis que estoy grabando con fraps a 60 fps aunque luego se va a ver a 30 pero bueno a ver que estoy volando bueno mira como me va bueno si tengo el pack de Everon el mod instalado el de res este el el corre willy corre 2 no se como se llame está bastante chulo y bueno pues mirar va muy 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 bien a ver voy a hacer una lista de arriba a ver vale bueno eso no se que la dice si no es el aceite o algo no se vale mira las nubes vale bueno mirar eh llega la vista bueno está bastante bien la vista mía así la verdad me encanta y bueno pues se ve muy bien eh todo al máximo como lo habéis visto antes y pues nada solo era para enseñaros la prueba de calidad no se ahora no para alguna de compañía 0 2 lo descargo de steam o o no se o o también la de trial evolution o algo bueno según me pille y bueno pues está bastante bien se ve muy bien estoy contento con el ordenador con algunas cosas todavía no ya se puesto bien bueno acabo de quedar pillado vale y ya está bueno pues solo era eso a la leche bueno espero que os haya gustado va muy bien y un saludo y hasta el próximo video adios